y el face car el face car aquí están los niños hablando de motores haciendo amigos por aquí entra box es otro bueno ya esa falta al pie al pie al pie del cañón nos ha tomado desde las 7 estamos aquí los parados no pasa nada pasa, pasa, pasa que sigue abriendo y que es el preámbulo para esa tercera presencia de Checo Pérez con el FB 7-8 se retirará se retirará bien en esa zona de bajada y presiona la luz con los rotativos luminosos una vuelta más que es la última que es la última que está muy bien José de los Milagros demostrando igualmente su habilidad que está el piloto el piloto madrileño que se retira ya también y que nos deja la pista abierta con el piloto con el piloto con el piloto esta tercera tanda que va a ser finalmente con el FB-8 de nuevo aprovechando calentando veremos ese neumático y saliendo a tope para deleitar a todos nosotros para tener el mejor punto final de esta jornada y aquí como todo alta el link con la precisión como el crono siempre marca la competición para desde la velocidad 5 minutos es el tiempo que tiene marcado ¡Ahhh!